Hola que tal, los saluda Duxy para avisarles que hay streaming el día de hoy Streaming, esto va a empezar a las 8 y 30 pm de la noche O si este video llega a 400 likes Así que vamos a jugar Battlefield 3 No, primero voy a empezar con algo diferente Pero voy a poner Battlefield 3 después Voy a jugar Batman, Gotham Impostor Ese juego de churrica hace tiempo, no lo jugamos y mucha gente me lo reclamaba Bueno, Batman, voy a jugar Batman Voy a descansar un rato y volveremos después con Battlefield 3 Voy a arretar un servidor para aprovechar los puntos dobles Ok, así que voy a empezar primero con Batman, Gotham City Impostor Para matar un rato Y después de un pequeño break vamos a seguir con Battlefield 3 Voy a arretar un servidor y aprovechar los puntos dobles Ok, este empieza a las 8 y 30 pm O de esa ley o apenas este video llegó a 400 likes Empezamos antes, ok Un abrazo y nos vemos hasta la próxima Chau